Rico y con sabor a Cuba Voy a calentarle a mi tierra Suena a los ojos Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanza es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago Buena y la Diana Pero mi hermano la guana no tiene comparación Claro que no Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón El perico y balondrón y la histórica pagana Pero señoras, mi abana no tiene comparación Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Ni es muy bonito, ni quiero, pinar del río, las villas El salto de la nabanilla y la cruz del miradero Cárdenas y varadero y la playa del lancón Palma, Soriano, Morón, San Luis y la mejorana Pero la guana, mi hermana, no tiene comparación Claro que no Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Llevo el momento Qué bonito es el Canel Cuántana, boca y manera Cien fuego al Cristo y a Teras Y el pueblo de Babinei Qué bonito es Camagüey Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación Artemisa y Guanajay Pero mi Habana, compay, no tiene comparación Claro que no Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Ay, qué sabor Con bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón ¡Eso! ¡Ay! Cuba, qué lindo es Cuba, yo quiero morirme en Cuba Señora, yo soy de Cuba No bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Ay, Cuba linda, yo te adoro Ay, mira Cuba, por ti yo lloro Pero soy cubana No bañal y gozón, con paisajes, con bañal y gozón Cisabay, cuáñales, con fancha Fuejo, chapo ¡Ay! Fuejo, agua, cuáñaval Cisabay, cuáñaval Ay, sus mujeres, tu manicero, tu malecón, Cujita bella, porque yo muero, Cujita bella, porque yo sueño, Mira tus hombres, ay, qué bonito, y tus mujeres son altivas, Mira Cuba, qué linda, Cuba, 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 Cuba. ¡Eso es!